Tema nuevo, Besrat Hashem. Terminamos ayer con el tema de hacer lo correcto y no lo justo. Estamos en la letra Yod. Vamos a tocar un tema que no se pueden dormir a la mitad, ni se pueden ir a la mitad tampoco. Porque voy a leer muchas cosas y voy a cambiarlas después. ¿No pueden quitar el video a la mitad? No pueden quitar el video a la mitad. Entonces, si nada más escuchan una parte, se van a ir con una idea que no es la que yo quiero dar finalmente. Entonces, vamos a todo el proceso, pónganle mucha atención. El tema que toca el autor en esta ocasión se llama Yisurim, que significa sufrimientos, tragedias, cosas negativas, cosas dolorosas. Y él empieza diciendo una frase que parecería sal y limón a las heridas de la gente. ¿Por qué? Porque dice... Hay muchos tipos de sufrimientos en la vida. Todos son bonitos, todos son queridos. Esa frase está muy dura. ¿Cómo? Me estás diciendo aquí que los sufrimientos son bonitos, que son queridos. Nosotros todos los días pedimos no sufrir. Pedimos estar bien y pedimos vida, salud, calma, todo, puras cosas buenas. Entonces, él dice así. La Gemara de Masejes Berajot dice Yisurim en Marequim abonotav sheladam. Los sufrimientos tienen como parte de su objetivo eliminar la cuota de pecados que uno tiene. Una manera de expiar. Alguien tiene cien pecados, esos pecados pues le van a generar arriba problemas. Cuando llega el momento de rendir cuentas, pues no le conviene tenerlos ahí. Son cosas no buenas para él. Entonces, lo que dice la Gemara, cada sufrimiento que uno tiene aquí en el mundo, le descuentan pecados. Y entonces, viéndolo desde ese enfoque, sí podría uno llegar a decir, pues no está tan mal. O como dice Yehuda, hasta tal vez convendría sufrir. Como Jack mencionó, la famosa Gemara de Rabi Akibá y Rabi Eliezer, cuando Rabi Eliezer estaba enfermo y los jajamín lo querían animar. Y Rabi Akibá le dijo, Javivim y Surim, los sufrimientos son queridos. Y le dio este ejemplo, le dijo, jajam, a usted siempre le iba bien. Y eso a mí me tenía muy preocupado, porque iba a llegar arriba y qué onda. Pero ya que veo que está sufriendo, ya veo que arriba tiene su recompensa completa. Es parte de lo que está queriendo explicar aquí también. Aunque la Gemara aumenta, y él aquí también lo menciona. Para que los sufrimientos sean caparada, expiación, hay que recibirlos con serenidad. No renegar, no reclamar, no quejarse, sino entendiendo y conociendo la realidad que nosotros hemos estudiado siempre, que los sufrimientos los manda Dios y son para el bienestar de uno. Entonces, cuando uno recibe los sufrimientos de ese modo, es cuando cumplen su objetivo y puede uno reducir la cantidad de pecados en la cuenta que uno lleva. Si uno reniega de los sufrimientos, lo voy a decir más adelante, al final de la página. Yo estoy al principio de la página, pero te la voy a adelantar. Dice que silim, los tontos, boatim bekoasim. Reniegan y se enojan cuando sufren. Y hay algunos que inclusive, si se caen, dicen groserías, se molestan, porque están enojados con lo que les está pasando, insultan. Dice, hoy la empobres de ellos, porque sufren doble. El sufrimiento que tuvieron, ese dice el primero, y que no les está sirviendo de nada allá arriba porque están renegando de lo que les pasó, entonces no les descuentan pecados. Es lo que dice, hay que estar serenos. Gamzule Tová, es la famosa frase, todo es para bien. También esto es para bien. Todo. Ahora también, no vamos a pedir sufrimientos, eso no. Había un jajam que pedía sufrimientos, ¿se acuerdan? La de Mara famosa del hijo de Rabi Yohai, Rabel Hazdar. Rabi Yohai, Rabel Hazdar, un tiempo, fungió como funcionario del imperio romano y tenía una tarea de capturar criminales y entregarlos a la justicia. Y eso está penado por la ley. Tú no puedes delatar, tú no puedes entregar a alguien a la justicia. A menos que fueran casos muy contados, no vamos ahorita a platicar la alajá. Pero a Rabel Hazdar lo pusieron ahí, a chambiar en eso, no se podía negar. O sí, también ahí la Gemara dice que hay jajam que sí se negaron. Le remordió mucho la conciencia al jajam de lo que estaba haciendo. Entonces, cada noche le pedía a Dios que le mandara sufrimientos. Cada noche decía, sufrimientos, sufrimientos, y los llamaba para que llegaran y lo atacaran en su cuerpo. Y ya cuando llegaba la mañana, ya rezaba para que se fueran y lo dejaran en paz para que pueda seguir con su día normal. Pero nosotros no estamos en ese nivel, no queremos sufrir, ni vamos a pedir sufrimientos. Pero, como dicen los jajamín, los sufrimientos a veces llegan. A veces llegan. No los pediste, no los querías, ya llegaron. Ahora, ¿qué haces? Ese es el arte que nos va a tratar de enseñar el PLIOS. ¿Qué hacer con los sufrimientos que ya llegaron? No los quieres, no los pides, pero ya están ahí. Entonces, si te enojas, la realidad no va a cambiar. Es la misma realidad. Y pierdes los beneficios. Si en cambio comprendes que todo viene de Dios, y que todo es para bien, y eso te está quitando pecados que llegaste a cometer, puedes estar un poco más tranquilo y más sereno, y no vas a estar histérico. Es lo que está tratando él, más o menos, de exponer. Uno de los consejos que da para que los sufrimientos no te afecten tanto, porque hay gente, y hay gente, puedes tener a dos individuos viviendo la misma situación y el mismo problema, y uno está devastado, y uno está bien. No vamos a decir que está feliz, pero está bien, funcional, va, viene, y el otro prácticamente está quebrado, deprimido, acabado. Entonces, acá hay un consejo, un consejo para que los sufrimientos no afecten tanto. Su consejo es el siguiente, que sepas que todo lo que hay en este mundo y en la vida, quetzel ober, todo pasa rápido, todo acaba. No hay nada que va a durar para siempre. Hay frases mexicanas de eso. No hay un mal que va a durar cien años o mil años, cada quien su frase. Lo que él dice así, quetzel ober, es como una sombra de un ave que va pasando. Entonces, al final, se va a terminar. No es eterno. Tu sufrimiento no es eterno. Va a llegar un momento donde va a acabar. Una persona que va a arminar tiene una condena. Le dijeron, tienes que estar seis meses. Pues ya sabe que seis meses y luego se acaba. Entonces, eso le da esperanza. Y aunque no la está pasando bien, pero sabe que al final va a salir. Eso lo hace sentir un poquito mejor. Entonces, dice lo mismo acá. Al final, se va a acabar. Tranquilo. Nada dura para siempre. No te enojes, que no te pese si estás en un momento, una época de carencia. Porque al final, eso será una luz en tu vida para ti. Que hoy por hoy, tal vez, no lo entendemos. Cómo ese sufrimiento, al final, va a ser una luz. Si uno lo ve mal. Uno no sabe nada. Pero, falta mucho por vivir. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Pueden llegar cosas muy buenas. Y al final, lo que sufriste, ya no te va a seguir molestando. Al Colpanim, de todas maneras, todo ser humano, va a sufrir algo en la vida. Toda la gente. El que no sufre por dinero, tal vez, tiene problemas familiares. Y el que no, tiene problemas de ansiedad, imaginarios. Que también lo hacen sufrir igual que si tuviera problemas reales. Entonces, toda la gente, en algún momento de su vida, tiene algún momento de sufrimiento. ¿Qué dice la Gemara? Si recibe los sufrimientos con amor, más sejaro. ¿Qué te pagan de allá arriba? ¿Cuál es la recompensa que hay para aquel que recibe los sufrimientos? Como acabamos de decir, sereno, tranquilo, con fe. ¿Cuál es la recompensa? Tendrá éxito en su vida, y en su camino, y en su misión espiritual. Es la recompensa para todas aquellas personas que no pierden la cabeza, no reniegan, no se quejan. De alcohol panim, y de todas maneras, alcohol min tzar, por todo tipo de problema o de sufrimiento. Acostúmbrate a decir la frase de la Gemara, gamzule togá, y la otra frase también, col de abedra jamanal letab abid. Una vez, todo es para bien, y la otra vez, todo lo que hace Dios es para bien. Más o menos son la misma idea, pero no renegar. Otro consejo, todo lo que tú ves malo, no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, y de Dios no salen cosas malas. Como Él es totalmente bueno, no puede dar mal. No hay maldad. Tú lo ves mal, pero todo Hashem lo tiene planeado para bien. Es la famosa frase de Yosef Atzadik. Cuando los hermanos de Yosef lo habían vendido como esclavo, y estuvo lejos de la casa de su padre, más de 20 años, y no sabían nada de él. Y al final se encontraron, y Yosef les dijo, ¿qué creen? Yo soy ahora mi rey de todo Egipto, soy su hermano, Ani Yosef Ahayhem, a Shemeshartem, Oti Mitzrayma. Yo soy Yosef, su hermano, que ustedes vendieron a Egipto como esclavo. ¿Qué dice la Torah? Se quedaron en shock. Los hermanos se quedaron traumatizados, sin habla. No pudieron responder, así dice claramente la Torah. Se quedaron callados, traumados. ¿Qué dijo Yosef? Tranquilos, todo fue un plan divino. Todo fue de Dios. Es un plan de Hashem, que yo tenía que llegar acá, y al final, miren que soy importante, y hoy yo doy de comer a toda la gente que está pasando por una época de carencia muy fuerte, e inclusive a ustedes, los voy a mantener y a sus familias. Todo lo que ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo planeó para que yo llegue a un momento bonito. Esa es la frase de Yosef. Y es la frase que trata aquí el jaján de inculcarnos un poquito para inyectarnos ánimo de que aunque en este momento estés viviendo algo difícil, espérate al final, no te desesperes. Va a llegar un momento donde quizá veas que las cosas fueron para bien. Y trae una historia de la Gemara. La Gemara cuenta a una persona que quería ir a un viaje en un barco. No son los yates de hoy en día. Imagínense, los barcos hace dos mil años. Pero quería ir, tal vez necesitaba ir a una ciudad. Quería viajar. Sin embargo, esta persona sufrió un percance y una pierna ya no le funcionaba. Entonces, no podía bajar al barco, no podía subirse, no podía abordar. ¿Qué es lo que sucedió? Se fue el barco y lo dejaron ahí. ¿Qué hizo este hombre? ¿Usted te la sabía? Empezó a maldecir. ¿Por qué Dios le hizo eso? Todo el mundo se fue. Y él se quedó por su pierna inútil que no le funciona. Estaba enojado con la realidad. Estaba enojado con la vida. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice la Gemara. El barco tuvo un accidente. Se rompió la nave. Todo el mundo se fue. Y él empezó a cantar. Estaba feliz. La desgracia fue su salvación. Antes estaba enojadísimo. ¿Cómo Dios? ¿Por qué a él? Mira a todos. Y él no. Y ahorita estaba cantando. Estaba feliz de la vida. Ahora esto hay que tomarlo en cuenta que no siempre lo ves. No siempre que se te vaya el barco se va a hundir el barco. No. Mucha gente dice, se me fue el avión y era el de las Torres Gemelas. No. Se te fue el avión y llegaron a su destino y tú no llegaste. Y tal vez por eso tuviste un problema. No siempre se ve tan claro el final de las cosas. Ahí es donde hay que tener fe. Tal vez a largo plazo. Tal vez a muy largo plazo. De obtener fe. Tal vez no lo veamos. Tal vez no lo veamos. Nunca. Hasta que lleguemos arriba. Si el señor de todos los profetas, Moshe Rabbenu, le dijo a Dios. Quiero entender tu comportamiento. Porque a los malos les va bien. Y a los buenos mal. ¿Y qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? No vas a entender. Así se la llamara en una de las respuestas. Que le dijo, no vas a entender. ¿Por qué? Porque estás vivo. Y este es el mundo de la confusión. De la oscuridad. Como dicen Mesilad y Esharim. Es el mundo donde uno ve una columna y cree que es una persona. Y luego ves una persona y crees que es una columna. Y es el mundo al revés. Y es el mundo al revés. No ves nada. Así es la vida. Ahora viene la parte que yo les decía que sean cautelosos. Con lo que vamos a leer. ¿Qué pasa cuando uno mismo se provoca sufrimientos con intenciones puras? De limpiar, expiar. Eso. Él quiere expiar pecados. Ya dijimos que los sufrimientos sirven para eso. Pero como no le están llegando. Él, gracias a Dios, va tranquilo por la vida. Tevila se autoinflige sufrimientos. Él mismo. Tevila de hielos. ¿Bien o mal? Y sabe que pecó. Sí. Sí, sí, pecó. Y él mismo quiere sufrir. Y él mismo se lastima. Ya dice de broma Tevila de hielos. Pero lo dice acá. Taniot. Dice, por ejemplo. Ayunos voluntarios. No es un día de ayuno. Él va a ayunar todo el día. Sufrir. Sagva Efer. O se viste de luto. Antes se ponían un tipo de vestimenta tipo costal. Que hacía que la piel esté rasguñándose todo el tiempo. Y es incómodo. Entonces son sufrimientos. Y así se vestían. Piedras en el zapato. Piedras en el zapato. Sheleg. Nieve. Se iban a revolcar la nieve. Vejaén a Rabot. Y muchos ejemplos habría. ¿Qué pasa con eso? Eso es de la... ¿Qué pasa con eso? ¿Aunque sea por este motivo? Por el motivo que sea. Es prohibido. El cuerpo no me pertenece. No lo voy a mutilar. Nada más se va a... Le va a doler un poquito. No, lo estás lastimando. Entonces el jajam dice. Le funza hará gra. De acuerdo al sufrimiento será la recompensa que reciba. Y Tenaqueme ha bonotado. Y va a purificar. Le van a descontar pecados. Que del taher et asher pagam. Para poder purificar lo que él llegó a dañar en los mundos espirituales. Ahora, yo por eso les dije cautela. ¿Por qué cautela? Este concepto no es nuevo. No es exclusivo de él. Hay muchísimos jajamín que mencionan esto. ¿Por qué? Porque hay una idea que se maneja de la siguiente forma. Los pecados, ¿por qué los cometiste? El placer. Para obtener placer. Para eso uno peca. Uno no peca a lo burro. Nada más así. Por ir en contra de Dios. Barmina tendría uno que sea muy malvado. Gente normal. ¿Para qué peca? Para obtener una satisfacción. Para obtener un placer. Entonces esa cuota de placer. Negativo. Porque es un placer prohibido. Pecaminoso. Se tiene que descontar de alguna manera. ¿Cómo se va a quitar? Ese placer. Sufriendo. Que es el opuesto a la satisfacción. ¿Entendieron cómo funciona? Entonces hablando de matemáticas imaginarias. Si tú tuviste un pecado. Que te dio un kilo de satisfacción. Ahora qué debes. Con un kilo de sufrimiento. Debes un kilo. ¿Cómo vas a quitar ese kilo de satisfacción? Con un kilo de sufrimiento. Esa es la temática. Esto se llama en hebreo. Teshuvah tamishkal. Es una teshuvah. Que viene equivalente. A lo negativo. Al pecal. Pequé. Así. Tengo que borrarlo. Tengo que repararlo. Está un poco difícil. Saber. La cantidad. Ajá. Está difícil saber. Hay libros enteros. Con cuentas exactas. Que te dicen. Clarito. Cuánto vale cada pecado. Y cuánto tienes que hacer para expiar. ¿Te acuerdas? Hay varios libros. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Dice. Jajamu Badeo Sef. Y eso no lo vamos a terminar todo. Pero. Lo voy a mencionar. Jajamu Badeo Sef. Trae. En el día de a Homer 1. Al final del capítulo 14. De lloré de a. Trata. Sobre una persona. Que había cometido un pecado. Y fue con el rabo. Porque estaba. Muy afectado. Aunque había sido un pecado. Un poquito sin querer. Un poquito. O sea. Negligente. Pero no es que quería fallar. Y falló. Estaba muy mortificado. Y fue con el rabo. Y Jajamu Badeo Sef. Le dice. Entre todas las hojas que trae. Una frase al final del capítulo. Que vamos a leer un poquito hoy. Un poquito mañana. Le fui a niuda a ti. Según mi humilde opinión. Después de haber visto libros. Que dan números de ayunos. Para expiar cada tipo de pecado. Como yo les acabo de decir. Que hay libros de eso. Donde te dicen. Si cometiste este pecado. Debes 40 ayunos. Si cometiste el otro. Tanto. Dice. Después de haber visto todo eso. En el Ajmir Badeo Colcaj. No hay que ser tan estrictos. Para cumplir eso. Bifrad de Dorota Lalu. Menos en estos tiempos. ¿Por qué motivo? Porque todo este tema. De los sufrimientos. Para expiar. Voluntarios. Autoimpuestos. No tienen base. En el Talmud. Son cosas que llegaron. Otros jajamim. Basándose en cosas cabalísticas. Pero no son. Leyes de la Gemara. Nuestras alajot. ¿De dónde salen? De la Gemara. Y esto no tiene Shoresh. ¿Qué si dicen nuestras fuentes? El Midrash Rabbah. Y mi shaladam beaberá. Shehayam mitavide shamayim. Si uno llegó a cometer un pecado. De los graves. Sobre los cuales. Se haría creador. A la pena de muerte. Maya. Sebe y haye. ¿Qué puede hacer para vivir? Para que le perdonen. No dice ayuna. No dice. Golpéate. Revuélcate en la nieve. No dice nada de eso. Dice. Si él acostumbraba. A estudiar una hoja de Torah. Por día. Que ahora estudie dos. Esa es la teshuvah. Esa es la teshuvah. Esa es la teshuvah. Si estudiaba un capítulo de Torah por día. Que estudie ahora dos. Si no estudiaba nada. Pues que ahora estudie. Y si no sabe estudiar. Que haga una misión de tzedaká para juntar dinero para los necesitados. Y con eso. Se acabó la pena de muerte. Se acabó la gravedad. Y todo bien. No como decía la literatura antigua basada en otras fuentes que trae el Peleyoetz. Que entre más sufra uno voluntariamente más recompensa recibirá. Eso ya no se usa hoy. Hoy es otro sistema. Como ves de Tashem vamos a completar mañana. Está tan fácil. ¿Quién va a ser un pecado? Se la voy a poner al revés. La otra está tan difícil. Que también va a seguir pecando. La otra opción. De sufrir tanto y eso. Está tan difícil. Que nadie la va a hacer. Y entonces van a seguir pecando. Porque igual ya no hay nada que hacer. Porque no hay como reparar. Si yo ahorita te digo. Yehuda. Debes 541 nada más de este año. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir ya. Vas a decir ya. Voy a seguir pecando igual. Eso no hay que beber vivo. Pero uno va a seguir.